El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, bendecidas y mágicas noches El día de hoy, bueno, aquí estamos de regreso Yo sumamente feliz de que ustedes continúen aquí en El Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y estamos en www.elpuntocritico.com Y yo sé que este va a ser un mega programa Porque tenemos unos invitados de lujo No así con nuestro conductor estrella Que hoy se ha portado bastante mal Porque una no dijo ni por equivocación Quién era la ganadora del desayuno Por ahí le mandan saludos Que está guapísimo Yo sé que está guapísimo Y más si lo tengo aquí al lado Qué bueno que la seduce cada noche Y bueno, le doy la bienvenida a mi amigo A mi conductor Antes era mi todo Hoy por hoy, pues bueno, lo vamos a dejar ahí en el tintero Bienvenido mi querido Abraham ¡Buenas noches! ¡Aplausos al público! ¡Que se note! ¡Harto público, Padme! Muchas gracias Oye, y feliz de que ya estás de vuelta aquí con nosotros Aquí en el programa El Roste Esotérico Donde traemos a todos los expertos Como bien lo dices Y el tema de hoy va a estar muy interesante ¿En dónde creemos en el Roste Esotérico? Yo espero que ya te hayas aprendido el erlogan ¡Ah! ¿Qué vemos? Dijiste que vemos Pues el día de hoy vamos a ver ¿Cuál es el erlogan de Roste Esotérico? Sí, exactamente Ahí vamos a ver Aperturamos tu mente y despertamos tu sentido ¡Ay! Ya se la aprendió De todo modo le toca tabla Es una palomita, Padme No lo puedes negar Así es que, Padme El día de hoy traemos unos invitados de lujo Hacen magia prácticamente Para ti es magia Para ti es magia Para otros, para los que nos encanta este otro lado del mundo espiritual Es algo normal Porque es un sentido que tenemos Y que por supuesto Ellos, los expertos Les enseñan a desarrollar Cómo podemos ver a través de estos sentidos ¿Pero qué te pareció cuando te propuse el tema? Porque desde Cuba Y él estaba yo chateando A este... A... Pues... XY Porque no es generación, Lemia Tú ponme el nombre que quieras Ay, ay Se nota que quiere quedar bien esta noche conmigo ¿Y el café? ¿Y el baile del conejo? Es muy noche para que haya cafeterías abiertas Y también el baile del conejo Pues ya pasada de las 12 de la noche No, ¿verdad que lo quieran ver? Yo no sé Lo malo es que el programa es de 11 a 12 Tus fans me dijeron Oye, está guapérrimo Mándale un saludo Dale un beso Que bueno, eso ya se lo daré atrás de cámara Para que sea bien el beso Pero, este... Pues ahí están los saludos, mi querido Abraham Muchas gracias, Padme Pero me dice, oye, pero nunca dijo En qué momento ¿Quién ganó el desayuno? Padme, es que no estabas La verdad, cómo voy a ilusionar a la gente Si no estás Entonces, ahora que estás presente Creo que es momento de decir el ganador Ok Lo decimos ahorita Haznos el honor, por favor Claro que sí Recuerda que para las bases Para todos los que me estuvieran preguntando Cómo poder ganar estos desayunos Completamente gratuitos Y conocernos Y bueno, chicas Se van a agasajar Porque no nada más se van a dar El taco de ojo con Abraham Hay mucho de donde agarrar Sí, hay mucho de donde agarrar Bueno, y luego Abraham Que siempre se trauma al lado de mí Y le digo Todo el mundo se trauma al lado de mí O sea, todo el mundo No se va a ver nunca delgado Si estoy yo al lado de ellos Sí, exacto Aunque estén Trabadones, trabajados O sea, a final de cuentas Yo soy muy menuda Ahora que la conozcan de verdad Se van a quedar impresionados De la figura que tiene Nuestra queridísima conductora Padme Pero bueno Dinos el nombre del ganador Padme La ganadora Primero estaba diciendo las bases Para el siguiente desayuno Porque este ya lo tenemos A la vuelta de la esquina Recuerden que quien más comparta En nuestro programa Quien más lo pueda tuitear Lo pueda compartir En todas sus redes sociales Y que digan que ustedes Quieren ser los ganadores Y le estén, por supuesto Etiquetando a sus amigos Diciendo cuál es el programa Mencionándonos Qué temas quieren conocer De parte de la cuestión Esotérica Cien por ciento Son los que se hacen ganadores Hoy por hoy Pues bueno Nuestra querida Mestli Álvarez García Ha sido la ganadora Así es que bueno Pues se va a agasajar contigo No hubo ganador hombre Así es que bueno Mestli Puedes agarrar de donde sea No de donde sea Sí, de donde sea Tú agarra Tú y yo te digo Sí y yo te digo No ¿Vale? Pero muchas felicidades Mestli Me trataron sumamente bien Venimos recién Desempacándonos de Cuba Este Mi querido Abraham Comía este Moros con Cristiano Que le escribí Yo a Abraham Y me decía No sé qué cosa es Moro con Cristiano Pero si te gusta Bien por ti No sé qué sea esto Padme Pero bien por ti Para qué Luego Padme Nos sorprende Nos sorprende con cada platillo Pero qué bueno Que ya dijiste El nombre de la ganadora Y como te tocó presentarla Me va a tocar presentar A los expertos Sí, por favor De la visión extraocular Estamos hablando De nuestro lado derecho Nuestro querido amigo Gastón López Bienvenido Bienvenido Gastón Aplausos Múbicos Que se note Las manitas Todos Pásenme ahí A Gastón el micrófono Por favor Gastón Gastón a la una Gastón a la dos Ahí está Y de nuestro lado izquierdo Tenemos Me parece un programa De concursos De nuestro lado derecho Y de nuestro lado izquierdo Tenemos A mi querido Alejandro Pero sabes Que es importante Por energías A quien tienes A tu derecho Y a quien tienes A tu izquierda Por esta parte De nuestras columnas Que eso siempre es importante Entonces No te sientas de concurso Quítate esa etiquetita Bueno a ver Quién Me criticó A ver entonces De la dos Que nos tenemos A nuestro querido amigo Alejandro Pérez Bienvenido Se notó Que se lo van a aprender Ahorita Pero hizo su tarea De este momento Muchas gracias De verdad Nuestros expertos Platícame De que vienen Estos expertos Cuéntame Porque ha sido Tu programa Es tu programa Entonces Empápame un poco De tu programa Por favor Muy bien chicos Fíjense que ya me estoy Volviendo experto También en todo esto Porque estábamos hablando Detrás de cámara Sobre que es Veo Que es la visión Extraocular Para mi es magia Para Padme no Para ellos tampoco Para ellos simplemente Es desarrollar un sentido extra Que es Tener la capacidad De ver Sin los ojos Así es ¿Verdad? Así es Platíquenos Que sería diferente A dermovisión Así es Padme Como tu bien Lo decías Es una Habilidad Que todos tenemos Sinata Nada más Que no la utilizamos Claro Mediante esta Metodología Se crean Unas nuevas Sinapsis Mediante Ejercicios mentales Muy sencillos Una simplicidad enorme Y con resultados Fabulosos ¿En cuánto tiempo Vemos resultados? En la primera clase Ok Eso me gusta Ya ves Yo quiero saber ¿Qué diferencia hay Entre dermovisión Y veo? Un poquito O sea A grosso modo ¿Qué es dermovisión? Bueno Dermovisión Es También ver Con los ojos vendados Pero Por lo regular Utilizando las manos Ok Eso de que Como yo les digo Mis queridos Amigas Yo no veo Pero siento O sea Eso se me da Bastante Y yo también Bueno Muy bien Ok Pero entonces Ahora explíquenos ¿Qué es la visión Extraocular? Muy distinto La dermovisión Que también es Ver sin ojos Pero ¿Qué usamos En la visión extraocular? Pues somos seres Integrales Somos seres perceptivos Sentimos con todo Nuestro cuerpo Nosotros trabajamos Induciendo a los niños A trabajar en un estado alfa En donde tienen Una reprogramación En su subconsciente Obviamente Esta reprogramación Se sustituye Por una programación Que te hace Aceptarte Y te hace Sentirte capaz De hacer Lo que tú quieras Entonces Empoderado Un niño O también adultos Pues Con la creencia Que pueden ver A través de un antifaz O a distancia Pues se vuelve algo Extraordinario Ok ¿Qué es el estado alfa? Porque me dice Estado alfa Es como ¿Qué? O sea Estar reconcentrado Estar desconcentrado Estar en un nivel De concentración Arriba Abajo ¿Qué es alfa? Son frecuencias cerebrales Ok Cuando nosotros estamos Ahorita Utilizamos Nuestro sentido De la visión Del olfato El oído Y estamos en un estado Que se conoce Como estado beta Que es el exterior Consciente Estamos muy consciente Cuando nosotros Nos vamos a dormir Nuestras frecuencias cerebrales Empiezan a bajar Y se van A la frecuencia alfa La frecuencia que le sigue Es la frecuencia teta Ya es más Más profunda Estarían unas frecuencias Muy muy bajitas Y ya cuando estás en delta Ya ni siquiera te vas a acordar De que soñaste Pero estando en estado alfa Nosotros podemos trabajar Con los niños Que sería un estado Muy parecido A un estado meditativo E interactuar con ellos Hacer los ejercicios Y enseñarlos A ver con los ojos vendados Y únicamente Para redondearle la idea A nuestro querido amigo Les quiero decir Que todo el mundo Entramos en este momento Cuando vas manejando Y que ya lo haces Por inercia Cuando de pronto Como mujer Te vas maquillando Y vas manejando También entras En ese estado Cuando de pronto Que casi no se nos da Eso se llama estado de choque Que cuando Que casi no se nos da A Bran y a mí Pero de pronto Podemos estar platicando Y de pronto No sé por qué Los dos terminamos Hablando de la palmera Que a los dos nos habló Por supuesto Yo soy Doris Pero Pero él Es Neymus también A los dos Se nos va Y los dos ¿Por qué dijimos esto? Ese es un estado En el cual De pronto incluso Pueden catalogar A los niños Que se quedan En otro estado hipnótico Entonces siempre Les recomiendo Primero hay que venir Con los expertos Porque hay que ver Si en realidad Los niños Están debrayando Ya es un estado normal Que traemos desde niños O en realidad No yo sí Yo siempre he dicho Yo soy una Doris Por completo Pero o en realidad El niño tiene Algún problema De déficit de atención Que con este tipo De terapia Les quiero decir Que se pueden corregir Bastante ¿Cierto Gastón? Si por supuesto El reto Que nosotros tenemos Es precisamente Darle una opción A los niños Incomprendidos Así es Yo les llamo Mal llamado Trastornos Si yo por eso Yo no quise poner Oye etiquetas De decir Este niño Tiene esto 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 Como psicóloga En realidad No me gusta tanto Utilizar esta parte De etiqueta Pero sí Que obviamente Sabemos que de pronto Tenemos otro tipo De locura Como la mía Que es fabulosa Estar contento Al pendiente Y sintiendo Con todo O sea Sí Regresando Al punto Pues nosotros Podemos Citar Algunos ejemplos De nuestros alumnos Que de repente Nos llegan Con ese tipo De diagnósticos Hiperactividad Déficit de atención Dislexia Todo Y pues Vemos que Adecuando El método Porque esto No es una técnica Es una metodología Que reúne Diferentes Ciencias Ok Y se adecua A el estado Del niño Entonces Es muy personal Estas clases Y Y los resultados Bueno pues Pero también Se puede aplicar En adolescentes En jóvenes En adultos O es una técnica Únicamente para niños Claro que sí Y nosotros Mientras Este Te consideras niño Puedes Puedes Recibirlo Ay ya lo puedo Recibir Ahora Tú no se diga No acá le patean No si yo le digo niña Él me va a decir Vámonos a patear loncheras Niña Niño Dije niño Dije niño Si ya me consideras niña Acá el niño Me va a decir Ya ve O sea Y esto es todos los días Siempre Alejandro Hay edad Ya nos estaban comentando Más o menos Que mientras tú tengas Ese niño interno Es posible todo Pero hay una edad En la que sea Recomendable Iniciar con este método Sí Bueno Se recomienda Que entre 6 y 12 años Ellos están muy receptivos Pero nosotros hemos tenido Casos de niños De 3 años Que ya empezaron a ver Y casos de adultos Que también están viendo Dependen muchos Lo único que nosotros Requerimos para trabajar Con ellos Es que presten atención Ok Y en el caso de los adultos Tendemos a cuestionarnos todo Entonces el razonamiento Está peleado aquí Claro Si queremos buscarle todo A una solución Están diciendo Que no ¿Por qué lo está haciendo así? No es cierto ¿Por qué? Claro Eso hay que ir con ese tipo Eliminando ese tipo de prejuicios Así es Hay que llegar con la copa vacía Si llegamos con la copa vacía Queriendo aprender Sí Con una apertura De conocimiento nuevo Y entendiendo que Que nuestros ojos son Como una webcam Es un hardware Pero nuestro cerebro Es el que traduce todo Entonces hay que darle Información Por otra vía Y él va a entender De qué se trata ¿Cómo surge esta metodología Gastón? ¿De dónde tú decides Aprenderla a hacer la tuya Y decidir compartirla al mundo? Porque digo Dermovisión Es muy conocida Todos los esotéricos En algún momento Estamos desquiciados Esperados Queriendo tocar Tú Por supuesto Que quieres tocar No veo Pero que bien toco Soy experto No te barcones Pero es lo mejor Pues siempre me ha gustado El estudio La ciencia Y pues Asomándome precisamente Con el respaldo científico Tú lo creas Tú lo aprendes ¿Cómo lo haces? Este Me quedé sorprendido Mucho al conocer Esta metodología Directamente Del desarrollador Del método Noé Esperón ¿Es mexicano? Es mexicano Es una metodología 100% mexicana Patentada Desde hace 35 años Y pues Me invitó a sumarme A su misión Que es llevar esto A todos los niños Del mundo Antes era Viendo por México Ahora es viendo por el mundo Él está viajando A través del mundo Un saludo Noé Esperón A ver Noé Te esperamos un día aquí Nos lo traes Por favor Sí Con todo gusto En cuanto llegue Este En algún mesito Sí 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 Ve Como también es Doris Y él Sé que están hablando Y él está certificando Y capacitando Instructores Para que puedan hacer Llegar a más niños De todo el planeta Esta metodología ¿En cuánto tiempo Un niño Ya puede tener Desarrollado Su visión Su veo Pues ahí Dependiendo Hay Digamos que Estándares Pero te aseguro Que en dos clases Ya te sorprende Es rapidísimo Rapidísimo Sí Ok Y ya hablando De un adulto Con más creencias Con más Patrones Con más esquemas Ahí se empieza a complicar Un poquito más Porque nosotros Involucramos ya Este Pues Alguna cuestión emocional Algún traumita Algún Alguna idea Pero también es también Porque al final de cuentas Se puede desbloquear Esos patrones Por supuesto que sí Por supuesto que sí Una de las barreras Que de repente Si nos toca Comprenderlo Y esto Haciéndolo totalmente Laico Sin influir En su sistema De creencias Es precisamente eso Entonces Esto no choca nada Con la ciencia No choca con las religiones Hemos tenido De todo tipo De creencias Este Alumnos Y precisamente Con la apertura De que es para un beneficio No tan solo Con el La cuestión de que Ay pues sí Que padre Que ve con los ojos Vendados Sino que lo lleven A la práctica A su día a día Y que se vean Los resultados Entonces obtenemos No tan solo niños Sino personas Más capaces Más concentradas ¿Y en cuánto tiempo Sería un adulto? Con 20 mil traumas Así como yo El método Te puede ser Avalar Y garantizar De De 10 a 12 años El 100% O la devolución De tu dinero Y nosotros Nos atrevemos Todavía Hasta la mayoría De edad Y en el caso De los adultos Ahí sí Dependiendo Yo creo que No son 10 clases Porque las 10 clases De todo el método Es lo que necesitamos En los adultos A lo mejor Va a haber algunos Que requieran Un poco más Las necesarias Pero lo van a lograr Ok pues ¿Y qué te parece Si nos dan una muestra? Me da lo que iba Pero más adelante Antes de irnos al corte Venga adelante con este Más adelante A patear loncheras ¿Todavía no? ¿Me dejas? Todavía no Vamos a patear loncheras Que toma el método Se vuelve más inteligente Se vuelve más receptivo Comprende más rápido Las cosas El método Algo que tiene Que es maravilloso Es que Hay cuestionarios Y estos cuestionarios Sirven para reprogramar A la persona Entonces se trabaja En estado alfa Sacamos información Ni siquiera se dan cuenta De que estamos Claro por el estado En el que estás Exactamente Y no solo eso El foro de la verdad sale Así es Así es exactamente Y se reprograma Se reprograma A la persona Abran Sin miedo Sin miedo Y el resultado Es que vean Wow Entonces Más adelante En el siguiente corte Ya regresando Vamos a tener Unos pequeñitos Que están tomando Este curso De visión extraocular Y nos van a demostrar Lo maravilloso Que es el cerebro humano La mente La concentración Y obviamente Estos expertos Sus maestros Para que nos den Esa demostración De que es lo que pueden hacer Con este Esta Pues Innovadora Recuerden Que estamos En el roast esotérico www.el.com Punto crítico No le cambien Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Continuamos En El roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Y mis queridos amigos Estamos aquí De regreso En www.elpuntocritico.com En el roast Esotérico En donde Despertamos Tus sentidos Y aperturamos Tu mente Sé que soy Un rebelde Y tengo que ser Todo un año Esclavo De mi Mejimaestra Padme Evidente Y yo Abraham García Mojica Lo estoy Ahorita Decretando Y asumiendo Esa responsabilidad Ay Abraham No sabía que me amabas Tanto Gracias Bueno Me tenían hipnotizando Ya me desperté Del trance Chicos Y miren Me tienen preparado Listo para romper La piñata El día de hoy Así es Bueno la noche Dinos Cómo Estás Abraham Así vendado Se nota No se nota Porque ahorita Vamos a tener Demostración Con estos Milenias Que ellos Si son Milenias Les aclaro Ay por Dios Santo Treinta años Y se sigue diciendo Milenia Le podemos borrar Eso Gastón Que acepte Su edad Su madurez Padme Ya te demostré Es más Por eso eres mi esclava Todo un mes Porque te demostré Que realmente entro En la categoría De los milenian Y tú eres un año Mío Así es Ay no le subes a la tarifa Como esclavo De verdad que no se ve nada Es lo que les comentaba Hace rato En el corte comercial Que me estaban poniendo En la antifaz Es como una camisa De fuerza realmente Para los ojos Porque te ponen Primero una blanca Después te ponen Una negra Y te la abrochan Y te la abrochan Y miren Acá arriba también tengo Me siento como Esos muchachos Que están en el manicomio Pero ni así lo hemos podido Controlar Entonces No creo que me puse Más hiperactivo Bueno sí 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 Se puso hiperquinético Entonces con qué empezamos Mi querido Gastón Tú dime No sé bueno Ahorita la prueba Del antifaz Para que vieran Que efectivamente No No se ve nada Esa es la forma En que nosotros Empezamos a trabajar Cuando nos cercioramos Y le preguntamos Al practicante Que efectivamente No entra luz Solamente así Empezamos la sesión Este Tenemos un pizarroncito Ok Tenemos unos libritos Si tienes algún texto Digo Nosotros tenemos ahí Hasta algunos libritos Pero por ahí Nos acercaron a algunos Ok Para que los puedan ver Y te los puedan escribir Ok Yo le puedo mostrar La hoja que sea Y él me va a empezar A decir Ay esto es como yo Mi querido Gastón Espérate Paz Antes de empezar Qué les parece Si yo hago una demostración De qué es lo que puedo dibujar Con mis ojos cerrados Bueno sin ver Ah muy bien Va Y ya después Lo van a hacer los expertos Para que vean nada más Ustedes qué hago A ver Es que no sé ¿Dónde andan las cosas? Aquí está Ahí está el pizarroncito Hay un pizarroncito Que debo de hacer Por favor Escribe lo que tú quieras Nosotros normalmente Les pedimos que dibujen Ok Usamos dibujar una casa Una casa Ok Para que veamos En dónde está el puesto Dónde está parado Ok Recuerda Recuerda en el canal 11 Y aquí vamos a dibujar Box Una pared Y acá Llega de pronto Una mariposita Llega el piso Interrumpe la casa Y dibuja un árbol Un árbol feliz Ok Vamos a poner al lado De la casa Un árbol feliz Interrumpe el árbol Y dibuja Una nube Ok Vamos a poner Una nube Continúa con la casa Una nube feliz Vamos a poner Interrumpe la casa Y continúa con el árbol Vamos a hacer El amigo árbol El amigo árbol Dibuja unas Unas florecitas Unas florecitas No se queden de este lado Muy bien Dibújale una puerta A la casa Una puerta A la casa Muy bien Continúa La De dibujar El árbol Ahora dibuja La abuela Sauce El árbol Ya perdí el árbol A ver Un árbol Lo bueno es que Va a controlar Su neurosis Es mi compañero Yo ya había terminado El árbol ¿Le puedo hacer Una flora al árbol? A lo mejor Pudiera servirte Una toma De lo que está dibujando Para que se vea A ver Yo, yo, yo Yo lo muevo mi amor Yo lo muevo mi amor Yo me quito Sí Para que puedan ver Gracias Gastón Para que vean Que es Para que vean Que el niño Eso sí pasó Soy un Picasso Pues hay mucha simbología Ahí Ya terminé Mi querido Gastón No, el árbol Ya lo terminaste de hacer Ya, no Falta la casa La casa La casa No, pues ya me movieron El pizarrón y todo ¿No me lo voltearon? A ver Mi amor Si te lo voltearon Eso sería preocupante Solito A ver Si tú lo estás haciendo Solito Y no estoy viendo Otro árbol feliz Ese me quedó Un poco chueco Y vamos a ponerle pasta Ponle un caminito A la puerta Un caminito A la puerta Y así con flechitas Muy bien Esa es su obra de arte A ver Miren cómo quedó Mi pad Por favor Si me haces El favor Y esa es mi obra de arte Y ahí Notes el El techo De la casa Me encantó el techo También me encantó el árbol ¿Puedo quitarme esto? No No Yo ya pasé mi prueba No Es que quiero verla En serio Porque ahorita hay que borrarla O sea Tú tienes que aguantar Esta parte De tu neurosis De esquisamiento Y demás Es una de tus pruebas Y ahorita te van a hipnotizar Entonces no te puedes quitar eso No Sí No Abraham Vean Para que vean Lo bueno es que Él puede ir a una de sus clases Para que vean Cómo realmente Todo lo que me ponen Vean No se ve nada Nada Absolutamente nada Y ahora Gastón Dime lo que es Esta criatura Se va encuerando ¿Hay interpretación De los dibujos Cuando ya son adultos? No hay interpretación No me quedó tan feo Pues Es una casa apache No es la idea La idea es que se concentren En el aquí En el ahora Ok Y que esto les pueda servir En su desempeño educativo Sí digo Porque ya sabrás Que yo como buena psicóloga Viendo este Cómo puso sus dimensiones Hacia dónde puso la nube Porque hizo el camino ahí Entonces bueno Así es Yo le daría Yo me leería Yo te daría Tu interpretación Pero bueno Dejamos a los expertos Sí pero si quieres Puedes tú escoger Del libro que tienes Padme Y alguno que tenga texto Y Paco te puede No tan solo describirlo Si no te puede Ay este me encantó Porque soy yo Te puede leer Muy bien Aquí tenemos esto Deja de estar Que prestando atención A nuestros discípulos Y si me lees Necesamos un A la izquierda Micrófono para Paco Ah ok Aquí aquí Ok Gracias Agárrenme Sí Bueno Pues aquí dice Es hora de comer Los peces nadan Entre el Coral En busca de comida Algunos comen plantas Otros prefieren comerse Los peces más pequeños Wow De verdad No A ver Prestame el libro Es en serio Ni yo se leo así ¿No? Normalmente Ni el curso de Aprende a leer Mil palabras por minuto De verdad lo dice Es hora de comer Los peces nadan Entre el coral En busca de comida Algunos comen plantas Otros prefieren comerse Los peces más pequeños Y viste que soy yo Es un pececito Wow Si quieres cambiar De al azar Cualquier página A ver De este corazón De este A ver Hay más Hay más Ese es el que yo tenía ¿O no? No sé Ah pero este no tiene Este Claro que sí Tiene palabras Tiene palabras Sueltas Deja busco ¿O tienes otro Abajo corazón? No Este Este Que nos diga Este Este Y este A ver Ya te lo señaló Él ya te lo señaló Ah bueno Pues aquí hay un tractor Y de hecho aquí dice Toca las Abultadas llantas del tractor Está como Cartoncito ¿Y las abultadas? Y aquí hay un borrego Ajá Huevos Chico Es como un cartel ¿No? Que dice Crítico No alcanzo a ver bien Pero sé que dice Abajo crítico Si Ah Arribita Es como que dice El punto Crítico Y abajo está Radio Me encanta Me encanta Sí En verdad Es el punto Crítico De radio Si quieres Podemos hacer El mismo ejercicio Que estaba haciendo Abraham Sí Sí Pasemos ahora Con el ejercicio Del dibujo Voy a hacer un lado Esto Yo también Voy a hacer un lado Tú le dices Ahora le da las indicaciones Tú Abraham Interrumpes Cuando tú Ok Aquí está Está tapado No le vayas a pedir Un Salvador Dalí Un Van Gogh Ok A ver Dani Quiero que dibujes Un león Aunque yo sé que el león Es más como lo pinta Sí El león no es como lo pinta Ok Un gato Un gato Pero persa Por favor No sé dibujar Ay yo tampoco Y fíjate Me salió una cazapacha Ok Entonces interrumpe el gato Ok Ok Si es cierto Que no sabe dibujar Es verdad Y vas a dibujar La casa del gato Ya me he acostumbrado A hablar sin micrófono La casa Ahora dibuja Atrás del gato Vas a poner Un árbol Tú no le digas La secuencia Interrumpe la hora Que quieras Ahora A ver Entonces ya Pon un sol Ahora vuelve a hacer El árbol Ahora el gato Ahora la casa Ahora Hazle pasto Una transportadora Al gato ¿Qué? Una transportadora ¿Qué es eso? No tienen gatos Ustedes me doy cuenta Una transportadora Una caja de arena A ver Es muy estructurada Termina la casa ¿Verdad? Ella es muy metódica Muy estructurada No sé qué más hacerle Una ventanilla Una ventana a la casa A ver va Digo y esa casa Así sí tiene donde entrar A ver dibujando lo que más te gusta a ti Termina en su cuenta Dibuja lo que más te gusta No sí Termina que termine mi dibujo Porque esto lo voy a vender En internet Muy caro Ah mira Yo solito se fue a la rola Ponme pasto a la rola Ahora A ver Dibuja lo que más te gusta ¿Qué es lo que más te gusta? Una paleta El novio Un globo Un globo Un globo Un corazón Ya ves El novio El amor Ok A ver Pero ahora tú Paz me hazle una secuencia Y ve la interrumpiendo A ver O ponle que escriba palabras Ah ok A ver Haz una oración Con todo lo que dibujaste Sí ok Ha sido más estructurada Baja Bueno ahí se dieron Un mano a mano Los dos estructurados Un árbol Un globo Y un corazón Casi lo escribo Y ya No O sea Con todo lo que dibujaste Es una oración Puede ser La caja de arena del gato Está en la casa No mi amor Si tú la dices De la casa No es un ejemplo Era un ejemplo Sí Yo lo borro Yo lo borro Ahí está Otra vez Dibújame una estrella De seis picos Ay ni eso puedo hacer Este A ver Una estrella Ahora dibujame una de cinco Interrumpe esa Y dibujame una de Esa es de cinco Una, dos, tres, cuatro La de seis son dos triángulos Encontramos Ya Interrumpe esa Y ahora hazme la de cinco Interrumpe esa Y ahora hazme un Triángulo equilátero Banda no manches Yo ni me acuerdo De esos triángulos Yo fui maestra Te recuerdo Por eso Pues nada más Tú lo puedes hacer Eso es educación básica Abraham Pues sí Pero de kinder De kinder ¿Termino la estrella? No No Mejor dibuja Una casa Con tejita De agua O sea Con un techito De agua Con un triángulo Ah ok Ok Ya te entendí Yo también Con tejas Y no Es que toma Tictura Ahora Interrumpimos Ella Ay Mimi Es que Sabía que íbamos a Hacer dibujar mucho A ver Ahora sí termina la estrella La de seis La de seis picos Ahora la de cinco Ahora dibujas a Sailor Moon ¡Bravo! 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 Bien chicos No me quiso hacer una oración Pero vean Que realmente dibujó Cada uno A la perfección Vean el gato Deforme pero gato El sol Deforme pero sol Pero sol Su cajita de arena Su casa del gato El árbol El pasto Me quedé increíble El árbol y el pasto No juzguen la forma Sino la esencia De lo que Continuó siendo Fíjate El diogo El corazón La estrella Que esas fueron Para mi Hay que trabajarle mucho El amor a esta niña Ya le rompiste el corazón Padme ¿Pero por qué? Si para eso es este tipo De educación Para que se sepa ¿Cuál es De qué pata cojías? Lo voy a poner aquí tantito Y Padme Tenemos Alguien más ¿Verdad chicos? Nuestra queridísima Amiga Zoe Pequeñita Ya han sido Los más pequeñitos Que les han llegado Ya me dijiste Es que tres años Zoe ¿Cuántos años tienes Zoe? Seis A ver Zoe Déjame te acerco El micrófono Ahora si dime Zoe ¿Ya sabe leer? ¿Ya conoce los colores? Pero ¿Colores sí? Colores sí Ok Nos estábamos hablando igual Eso ya se quedó Desde la entrada Padme por favor Zoe ¿Tú qué nos vas a enseñar? A ver Si vas a escoger una imagen Una imagen Zoe Te voy a poner la imagen O varias ¿Qué le pasa? No sé A ver Estoy buscando una Dentro de toda mi galería Que no tengo De Whatsapp A ver ¿Quién me ha mandado la imagen? Las privadas no Por favor Pues no que de todas Ok Aquí está Les voy a enseñar la imagen De lo que nos va a describir Nuestra amiga Zoe ¿Vale? Acá la otra cámara ¿Sale? A ver Zoe ¿Te voy a acercar el teléfono? Ajá ¿Ya lo ves? Toma el teléfono Así porque si no se va a bloquear Dime por favor Descríbenos a todo el público ¿Qué es lo que estás viendo? Un carro Una casa ¿Qué color es el carro Zoe? Guis Muy bien Sí, es bien Zoe Ella sabe los colores No, es la única Ah, bueno ¿Y ahí qué estás viendo? Aquí Unos números ¿Unos qué? Números Unos números Muy bien Aquí también hay casas ¿Puedes decirme los números? Ajá A ver Es 6 9 0 Ok ¿Qué más? También El carro Ajá Datas Tiene color rojo Ok De sus foquitos Muy bien Muy bien Dale su celular Miren para que vean esta imagen Que efectivamente Le cambiamos La imagen Para que Sea otra perspectiva del auto Y nos describió perfectamente No les voy a repetir mis placas Pero perfectamente nos describió El color rojo De las calaveras del carro Las casas Que está la vista del carro Por parte de atrás Y que obviamente es gris ¿No? Increíble Realmente un aplauso Para esta pequeñita Zoe ¡Felicidades! ¡Bravo Zoe! 6 años Zoe Cuéntanos ¿Cuánto llevas Haciendo esta metodología? Más o menos Sí ¿Cuánto lleva Sus maestros Zoe La pequeña? ¿Desde qué Clase? ¿De cuántas clases Tuviste que pasar para mí? Este para acá Si quieres Mi querido Gastón Aquí está Esta Ok Ya le saqué otro Gracias Ahí está Aquí se lo digo Sí Cuéntanos Mi querido Gastón ¿Cuántos años O más bien no años ¿Cuánto lleva El curso En nuestra queridísima Zoe? Pues que nos lo puede decir ella ¿Desde qué Clase empezaste a ver Alin? Es en la primera Muy bien Desde la primera ¿Y cuánto dura La primera clase? Son clases De una hora y media Y a veces A veces se extiende Hasta dos horas Por el trabajo Que hacemos también Con los papis Es una media hora De escuela para papis En donde se involucran En cambiar Mediante una sugerencia Hace el entorno En los niños Y refuerzan El trabajo De la clase ¿Los mandan Con tareas A su casa Con los papás Con sus familiares? Es nada más Ejercicios pequeñitos De visualización Para que se acostumbren A la sensación Y entre más practiquen Más Más los sostienen Hasta que llegan A hacerlo Pues ya Ininterrumpidamente Hace eso Tú cuéntame Mi querido Oscar Oscar ¿Verdad? ¿Está quién? Ah ¡Van bien! Mira está borrando Y está borrando Conforme al contorno Del dibujo ¿Viste la estrella? ¿Cómo la estaba borrando? No, no había Estaba borrando la estrella Conforme iba al dibujo Mira Sí Así Ok ¿Ya viste? ¡Wow! Eso ¿Esto que hacen Con el pizarrón? Digo ¿Es parte Yo creo que Del ejercicio? Es para cerciorarnos Que realmente Están utilizando ¿No? Son diferentes actividades Algunos los ponemos Con memoramas Algunos Los podemos ver A distancia Algunos los podemos saber Atrás de ellos A 360 grados A través de algunos objetos Y este Y sí Muy favorablemente Entonces ahí nos damos cuenta Que es lo que tenemos que reforzar ¡Wow! A ver, cuéntame Mi querida Dani Que te veo muy Impaciente ahí Con tu pulsera reloj Cuéntame ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Qué estás estudiando actualmente? Bueno, pues Yo ahorita estoy Practicando el baile Ok Terminando mi curso Empecé a notar que Todo se me facilitaba La elasticidad ¿Cuántos dedos ves? ¿Dos? ¿Dos? Sí Ok, pero ya La elasticidad ¿Tiene que ver la periferia? Sí ¿Cómo le manejan ustedes? Depende de cada niño Ok Su periferia del niño Ok O sea que si yo te pongo Una señal atrás de tu cabeza Vas a ver Así es O sea que en la escuela Nadie, nadie te va a poder dar zapes Sí, llegan a anticiparse Yo creo que sí Llegan a anticiparse Este A lo que va a haber A veces ligeramente Un segundito Dos segunditos Pero pues Obviamente dentro de la teoría de cuerda Este tipo de fenómenos Es para que se anticipen Por algún tipo de segundo Puedas parar en algún momento El coche Puedas alejarte Del compañerito castroso Hoy sí Que de esos hay varios ¿Eh? Eran muchos los de la escuela Creo que yo era uno de ellos Y qué bueno que tocas La cuestión Si no sabe quién es el castroso Pues quiere decir que él era el castroso Yo he hecho bullying en la escuela También me tocó aguantar mucho bullying ¿No? Ya después Pero no, no hagan bullying muchachos Eso es malo Mejor tratan de llevarse Bien con sus compañeros Después Van a tener que hipnotizarlos Para poder Sacar y volver a reprogramarlos ¿No? Pero perdón ¿Se puede hacer eso Gastón? Reprogramar por ejemplo A un adulto como Abraham Por supuesto que sí En base a los test De los que ya te habíamos comentado No necesitamos preguntarles Nada personal No las llevamos a catarsis No hay Ah eso es padre Porque de pronto Quien no sabe hacer ese tipo de terapia Los dejan en el tintero Con todo el tipo de catarsis Si no Nosotros no exponemos Ese tipo de sensaciones A los niños Las clases son súper divertidas Son muy entusiastas Y nada más nosotros Los inducimos A una sesión ¿Cómo cuántos niños tienen más o menos Para poderles enseñar Este tipo de metodología? La cantidad de número Que dispongan Si nosotros estamos ahorita Este Abriendo la opción A la gente de las iniciativas privadas Si hay escuelas Que quieran incorporar Este tipo de actividades Extracurriculares Con todo gusto Nos podemos trabajar A nivel grupo Ok Dani Nos estabas contando ¿Te ha servido para el baile? Sí ¿Por qué? ¿Qué ganas? ¿Qué beneficios te trajo Aprender esta versión? Habla en el maestro de baile Dani Así es que buena Profesional Bueno antes me hablaba mucho Tenía mi academia de baile Y ahorita ya nos dedicamos a otra cosa Pero todavía le hago ahí Al zapateado A ver Dime Cuéntame ¿Cómo es eso? ¿En qué te ayuda? ¿Qué te beneficia? Pues por ejemplo En las coreografías La memoria Ok La retención Ajá Y la facilidad Se me facilitan más las cosas Ok ¿Tú cuánto tiempo llevas Haciendo esta visión extra Ocular? Extraocular Sí Pues como medio año Medio año Ok ¿Y qué te motivó a llevar esta metodología A cabo en tu vida? Pues Este Ellos nos comentaron Del curso Y que si lo queríamos tomar Y pues se me hizo algo Extraordinario Y pues claro Que lo quise tomar Me llamó mucho la atención Ok Muy bien Y desde el lado derecho Tenemos a Paco Sí ¿Verdad Francisco? Mi querido amigo Francisco Paquito Cuéntanos por favor ¿Tú cuántas veces haces trampa En los exámenes Con esta gran virtud Que te han enseñado? Pues En sí No hago trampa Yo sí le creo Yo también le creo Eres muy sincero Lo que haría sería pues Estar en el método Y estudiar Porque retienes más las cosas Ok Entonces en pocas palabras Tu trampa es aprenderte el libro De pies a cabeza Pues no Pero Lo comprendo más fácil Ok Muy buena respuesta Y es que eso Sí 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 Así es Y eso es muy importante ¿No? Creo que es lo que te ayuda más Trece Trece años Todo un odiolescente No Pero fíjate que él se ve muy tranquilo Muy concentrado Todos son odiolescentes O sea Recuerda la edad que teníamos Ya ves Así es con todos No nada más Ya veo que no nada más Es conmigo También ya se la trae con Paquito ¿Quién sabe por qué? Se hubiera producido hace un año Paolo Te hubieras dado cuenta Que era un poquito más tímido Ahorita se se vuelve Más seguro Esa es A la parte donde te iba yo A preguntar Gastón ¿Qué pasa en esta etapa De que Cuando son odiolescentes Obviamente sabemos Que se vuelven muy O introvertidos O es cuando les sale La parte de bullying ¿No? Que obviamente Ya está forjada la personalidad A los siete años Pero que en esta etapa De odiolescente Por eso es que O son muy Ensimismados O son exageradamente Bullying Entonces ¿Cómo pueden ustedes Equilibrar esta parte? Mira Hasta se está riendo ¿Verdad que sí? ¿A poco no fue Bullying? Y sigue ¿Tú haces bullying Paco? No No Él es niño bien portado Es odiolescente Pero bien portado Oye ¿Y a ti te hacen bullying Paco? No ¿Qué te dicen tus compañeros De esta De esta demostración Que das? ¿Conocen este don de ti? ¿Esta práctica? No les he comentado ¿Por qué? Porque No he llegado al tema Claro Pero yo creo que no sería Un don Abraham Porque todo mundo lo tiene Y al momento de tenerlo Así es Y es una metodología Porque si no De pronto la gente Lo llega a poner Con que Ay son cosas del diablo Eso ya no lo tomo ¿No? Ay no Es que están enseñando Pero ¿Sabes qué es lo peor? Que todos lo relacionan Con el diablo Porque no dicen Es que es una situación divina ¿Sabes qué habrán? Que a pesar de que estamos hablando Que ya estamos En otro siglo Con una tecnología Tan avanzada Hoy por hoy Yo que sí doy A personas reales Terapias Pacientes Que llegan Cosas que no están Dentro de su entorno Que conocen Siempre lo consideran Como Algo que tiene que ser Del diablo Algo que no es Algo completamente natural Entonces Yo sí lo comprendo En esta parte Que si desarrolló Esta visión Sea diferente Y que no es como Que tan Poderlo comunicar Con tus compañeros ¿No? Porque los que somos raros Raros Vamos a ser toda la vida Pero hace rato dijiste Que esto no es cuestiones De rareza Por eso No es de rareza Pero no están tan Aperturados Todavía Para que la gente Lo pueda entender Y que eso es Algo adelante Gastón Si es precisamente Como tú bien lo dices A veces nos sentimos Nosotros desde pequeños Un poquito raritos Así es ¿Cómo nos relacionamos? Claro que hay otros tipos De raros Que quede muy claro El hecho de cómo Nos relacionamos Con la sociedad A veces Pues si no lo sabemos Llevar Pues nos excluimos O nos excluyen Así es O nos excluyen Te das cuenta Ellos están muy bien equilibrados Sí No tan solo en el aspecto De que creen en ellos mismos Sino muy moderado su ego Porque no estáis haciendo esto Para Ni para hacer espectáculo Ni para presumir Así es Que fácilmente lo podrían hacer ¿Eh? Yo que ustedes ya me iba a alguna televisión Y se ve increíble A punto crítico A punto crítico Por eso ya están aquí Perfecto Ya están aquí Yo por mí encantado de tenerlos Y aquí tenemos a los expertos Oigan Hace rato también nos comentaban O bueno Fuera de cámara me decían Que también hay la habilidad De poder leer un libro Cerrado Saber su contenido Sin necesidad De abrir ese libro Sí A través de De hacer Ejercicios más complejos Y estar practicando Y practicando ¿Qué sería ya qué Gastón? ¿Como las últimas etapas? Este Yo creo que Lo que nos fascina de esto Es que El ponerle una Un límite Es este Precisamente Limitar la metodología Ok Perfecto Hay expectativas Me agrada eso Que no nos hacemos Y tenemos como seres humanos Un desarrollo exponencial No tenemos Que llega esta parte Donde nos decían Los papás ¿Qué prosmosis vas a aprender Tu libro? ¿Qué cosa? Y sí Uno lo tomaba Y se lo ponía Abajo de la almohada Y sí Y sí funciona Sin tocarlo también Qué padre ¿Cuánto tiempo necesitamos Estudiar esta metodología Para poder alcanzar Ese nivel Y leer un libro Ya sin necesidad De tocarlo Sin necesidad De tan solo abrirlo? Esta metodología Es muy simple Entonces no llenamos De datos A los niños No le decimos Para qué sirve Sencillamente Los ponemos a hacer Los ejercicios Si ponen atención Lo hacen Y están muy al pendiente Muy atentos A sus sensaciones Empiezan a percibir más Y los padres Que ya están Más estructurados Los padres Que son más analíticos No hay complicaciones Con esta parte Porque vamos El padre siempre Tiene como que cuestionar Y si no le da La respuesta Que ellos desean Escuchar Y ahí se rompen Muchísimas metodologías Digo Yo hoy por hoy A mí me pasa Con todos mis discípulos Que le digo Hoy tu gran tarea Es por favor Confiar Porque si no confías No podemos avanzar En nada Entonces ¿Qué pasa? Digo Y yo que obviamente Estoy hablando De que ellos llegan Con uno que quieren Poder estudiar Y de pronto Ellos mismos Se ponen su propia barrera ¿Qué pasa con ustedes Con estos papis? Pues nosotros Los hacemos Saber Que los niños Empiezan a entender Las cosas Desde una forma Más empática Ok Y entonces Nos topamos Con que los niños Llegan a comprender Y a veces Hasta asesorar A los papás Ok Y por ejemplo Hace rato Que estaban hablando De los padres Que también se les da Un pequeño curso ¿Qué tipo de aprendizaje Es el que ellos llevan? Si no bien se quieren Meter A tomar Esta metodología Si es como inducción Si es como explicarles Esto es lo que van a ver Sus hijos No tienen que Pues tener Esa desconfianza Así es lo que yo te decía Porque es una desconfianza Muy fuerte La que llevan Bueno si los discípulos No confían Y todo cuestiona Así no se puede Así no se puede Bueno vamos a tomar En cuenta De que todos somos Papás perfectos Y que no hay nada Que no hagamos Este Malintencionadamente Pero Pues en el transcurso Del día En la escuela En la calle En algo que ven Los niños Se van haciendo De su propio criterio Entonces Con los test Que nosotros manejamos En esas En esa media hora Que Que Platicamos con los papis Les vamos a dar Las sugerencias Que arrojan los test En los test En los test Más 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 Déjenme decirles Que yo Algo que tengo Muy sensible Es el olfato Y el oído Si o sea No 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 saben Mi socia Que tiene una Vocecita Puede ya estar Dando su curso Yo estar en mi oficina Baja la voz La escucho Llego yo Presencial Bueno yo tengo oído Detísico Es uno de los De los sentidos Que tengo muy muy Desarrollado Aparte El olfativo Del pizarroncito Te lastima A mi me lastima Porque tengo muy muy Este sensible Bien Viste Gastón Todo lo que hay que Trabajar con mi esclavo Con mi esclavo O sea ya no es con mi alumna Es con mi esclavo Yo nunca he dicho Discípulo O lo escuchaste Este hermano Ahora Esto Para toda la gente Que estoy seguro Que ya están muy interesados Por estar Viendo estas habilidades Que los pequeñitos tienen Es caro Es económico ¿Cuánto le cuesta A las personas Tener esta Esta metodología En su ser Yo antes de irme Con esa pregunta Yo siempre les digo Ahora resulta Que yo me adelanté Que resulta Para ti Que sea caro Si cuántas veces Le invertimos Algo que no te va a dejar Un provecho Claro Yo nunca hago Este tipo de preguntas Porque creo que Un desarrollo Y tener una tranquilidad Aprender A que tú puedas Estar mejor Porque a eso Venimos a este Planeta Escuela Creo que si Empezamos a ponerle Un precio Y discúlpame Que es la primera vez Que te debato esto Ok Habrá Pero creo que Que algo Tu vida Tu vida Y es la primera vez Que te lo digo Abraham Este Porque yo nunca Me voy con esa Cuestión económica Creo que Que si hablamos De una parte De espiritualidad Cuando la copa Espiritual está llena Por ende La material Siempre se derrama O sea que moraleja El aprendizaje Lo que cueste La verdad es que El aprendizaje No tiene costo Y te voy a decir Porque Este habrán Muchos de mis discípulos Llegaban y me decían Padme Que tan caro Es venir contigo Que tan caro Ha llevado a cabo Tu vida Y esa ha sido Siempre mi respuesta Entonces yo creo Que si los vemos Ellos son muy accesibles Yo estoy En esta parte Espiritual Evidente Lo hablo Este sin haber Platicado antes Con ustedes Pero sé que Son tan conscientes Que pueden becar A las personas Que pueden decir Que puede haber un trueque Para que lo puedan aprender Porque si al final de cuentas Nuestro gran trabajo Como maestros Como guías espirituales Es darnos al mundo La negociación Siempre llega Pero lo más importante Es que entiendan Que así como ustedes Quieren ganar bien También de este lado Se debe de ganar Porque es un toma y daca En este bendito universo Y entonces siempre En costas Cuando me dicen Abraham Discúlpame Pero cada uno Le pone un valor Y un sentido El valor Así es A lo que a ti Cuánto te ha costado Aprender como periodista Y para mí Tú eres el mejor Abraham Y si en este momento Me dijera Cuánto vale Créanme que Todo lo que yo he aprendido De Abraham Dentro del periodismo Y de comunicación Yo no se lo podría pagar Entonces si a mí me dicen Cuánto vale el trabajo De Abraham Para mí es muchísimo Porque para mí Porque para mí es el mejor Y el único En el mundo No nada más El tener el privilegio De tenerte Pero lo mismo Cuando vienen Con este tipo De trabajo Sabrán Creo que hay que Darles su valor Y creo que lo primero Que hacer es Acercarse a ellos Porque cuánto valería Que tú despertaras Ese sentido Que ya lo tienes No hombre Imagínate Sería increíble De veras Esta parte del hipnotismo Lo usan también Para poder sacar Y sanar O sellar Esas cosas Que un adulto Ya tiene mal Por supuesto Que no El hipnotismo Está muy lejos No se toca en esto No se hipnotiza Ahí está Y tú ¿Por qué me quieres hipnotizar? Gastón me dijo Que contigo Iban a hacer una excepción No Gastón Y precisamente Por eso lo quise preguntar Padme Porque sabía Que era maldad Tú ya no de ella Ahora maldad Lo sabía La niña viene regresando De Cuba Tranquila Sonriente Se te pegaron Cosas de allá Se te pegaron Cosas de allá Que no No van ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde los encuentran chicos? Díganos Estamos nosotros En nuestras redes sociales En nuestra página de internet www.vocdmx.com Y tenemos La página Vamos a su lugar De estudio Para que les hagas Una investigación Veas que se puede levantar ahí Cuando te estoy comprometiendo Tampoco me ha visto el niño Sí Ya quedamos Digo ya quedó padre Entonces estaremos Muy pronto ahí Sí está bien pronto ¿Verdad? Muy padre Llevamos las cámaras Y nos dan una exclusiva Porque también Les quiero dar la exclusiva Iniciamos pronto Con el señor Jaime Maussan Ahí me van a estar viendo Dos veces a la semana Si acepta a Abraham Pues también me lo voy a llevar Ya ha aceptado muchas cosas Entonces yo espero Que esta otra más Termine diciendo que sí Pero pues sería como Que una primicia Que nos pudieran dar Para ese otro programa Excelente de verdad No Platicar con los papás Con los niños En esta parte Investigador que tiene Y bueno pues Este Me resta decirles Que esta es tu casa Mi querido Gastón Muchísimas gracias No sé Querer compartir Sus redes sociales Qué día los pueden localizar No sé Si de todos Tienen 30 segundos Si vamos a poner Todas sus redes sociales Ahí en nuestros cintillos Así es Mi querido productor Para que estén ahí Sabe que ya lo están pasando Si 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 Ya es un expertazo Ese producer que tenemos Así es El mejor Cosalena aquí abajo Así es Ya están saliendo aquí ahorita Con mi querido productor Chequen chequen Ahí está mira Para que nada más Los busquen por sus redes sociales También No tienen páginas extras Más que estas No se vayan con falsedades Acuérdense que aquí nada más Ven a los puros expertos Recuerden que no tenemos A todos Solamente tenemos A los expertos A los mejores Así es Muchas gracias Por eso Abraham está conmigo Eh Porque está con la mejor vidente Certificada Del mundo mundial Así es Así es que chicos Muchas gracias por haber venido aquí Al mejor programa El Ross Esotérico Gracias Muchísimas gracias A aquel lado Ya también se nos fue Nuestro querido Alejandro Gracias por haber venido aquí A Dani A Zoe A nuestro amigo Paco Muchas gracias Increíble realmente lo que hacen Yo me quedé Y sigue dibujando Sigue dibujando Ella Trae toda la pila del mundo Así es Que bueno Esa parte Me encanta Por mi lado Mi querida familia cósmica Como siempre Es un placer Haberme permitido Entrar a sus corazones Recuerden que estamos en www.elpuntocritico.com Y nos vemos en la siguiente Compártelo para que te puedas ganar Un desayuno completamente gratis Con nosotros Y quien sabe Igual y los convencemos Para que los puedas conocer A los de veo Así de sencillo Namaste Gracias Abraham Gracias Pat Hasta luego El punto crítico Presentó El roast esotérico Compártame evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico